¿Cómo fue esa terminación? Porque veo que muchos terminaron mal, muchos terminaron bien. ¿Cómo fue para ti esa terminación de ese ciclo? Que yo no tuve contacto, güey. O sea, ni de su parte, ni de mi parte, güey. Como que se quedó así de que mejor llevamos las cosas en paz. No sé si no... No sé, cuando tronó, güey, a mucha gente le quitaron sus redes, ¿no? Que empezaron de cero, la madre. Entonces, a mí, nada más me las dieron, güey. Yo les cambié todas las contraseñas, cambié todo el pedo para tenerlos a mi dominio completamente. Pero nunca recibí ningún mensaje, güey, de alguien de allá, de los que mandaban. No recibí ningún mensaje. Ey, güey, qué rollo, ¿cómo? ¿Cómo tú qué piensas de esto, güey? ¿Cómo ves? ¿Podemos seguir colaborando en un futuro? O sea, ¿nunca te dieron una terminación de ya no vamos a trabajar contigo? Ni yo tampoco, la neta. Yo siento que fue. ¿Firmaste un contrato? Sí. ¿Y nunca terminaron ese contrato? Pues no, güey. O sea, ¿tú sigues como firmado por ellos? Pues no creo porque tenía un... ¿Cómo se dice? No, sí los quitaron. Tuvimos una junta. Ok. Fuimos. Después de esa madre, fuimos. Y sí se quitaron los contratos, güey. Ok. O sea, libres. Si no, ni de pedo. Ahorita no estuvieran bien ensartados, güey. De que... Ey, no puedes ocupar el nombre. Claro. No puedes hacer esto porque, no sé, mamá, si ya no se hubieran cagado el palo. Y ya nunca hablaste con ellos para nada. No, güey. No. ¿Nunca hablaste con nadie que te dijera, oye, pues gracias por haber participado ni nada? Estuvo bien raro ese pedo. O sea, digo, ni de su lado ni del mío, la neta. Ah, bueno, una vez que fui a Tijuana, fui a unos tacos que estaban por esa zona y me tope a uno de los socios. Nada más. ¿Y ya lo saludaste ahí? Sí, nada más así. Pero yo dije, ¿será que lo vas a hacer de pedo? Me va a ver feo. No, nada. De hecho, traía un equipo de fútbol como que patrocinaba un equipo. Morritos. Fans, güey. Algunos. No todos. Y de hecho, de los morritos que traía él, se fueron a tomar una foto conmigo. Y yo a toda madre, yo me paré. Ay, qué rollo. Sí, ya, güey. Una foto, padre. ¿Y nunca te dio curiosidad de escribirles como, oigan, pues todo bien, gracias, no gracias, no? Yo siento que yo no tendría que escribirles, güey. Claro. Yo no me chingué a nadie, ¿sabes? Es como que, no, yo siento que no era de mi parte. Entonces, si no dicen de allá para acá, pues de acá para acá tampoco va a haber respuesta. Claro. Pero tampoco tengo, yo no soy muy rencoroso, güey. Sí, no. Yo siento, mira, la neta a mí me ha servido. Me gusta más lo que estoy haciendo ahorita, güey, que lo que estaba haciendo. En ese momento yo ya estaba muy saturado de ese pedo, güey. La neta ya no lo disfrutaba, güey. Eso fue lo malo. Grabamos tanto, güey, que la magia que existe cuando empiezas, esa sensación de emoción de que, ah, güey, voy a grabar, güey, ya no existía, güey. Se vuelve muy artificial. Ya era muy artificial, güey. Eso fue lo que a mí me afectó. Ese lado, ese sí no me estaba gustando por ese lado de que, puta madre, güey, ya no lo disfruto, güey. Ya no lo estoy disfrutando. Y siento que si sigue a este nivel, lo voy a dejar de disfrutar más todavía, güey. Claro. Y me voy a esquiar. Y me voy a enfadar. Y yo siento que por eso, güey, cuando terminó ese pedo, me abrí un poco de todo, güey. Claro. Fue un descanso, fue un detox de redes sociales para mí. Sí me sirvió, güey. Sí, pues sí. La gente estaba muy saturada mentalmente. En ese tiempo, pues traía problemas, güey, de, no sé, si... Ahora que lo veo de lejos, siento que era un rango de depresión. No sé por qué, en realidad. Nunca lo traté, güey. ¿Sabes? Así a fondo. A fondo, de clavarme bien. Pero me aliviané, güey. Cuando dejé de estar en ese mundo, me aliviané, güey. Me junté con gente diferente. Fui a visitar a mi familia muchas veces, güey. Me llené de eso, güey, que tenía un chingo que no lo hacía por estar ahí clavado con los videos del contenido, contenido, contenido. Y me alivianó, güey.